Los estudiantes de la institución educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en la zona rural del distrito de Buenaventura, en la vereda Villa Estela del Corregimiento del Bajo Calima, decidieron no recibir clases y protestar inconformes por el mal estado que presenta la planta física de la institución educativa. El motivo por el cual hoy tenemos el centro de convivencia cerrado es porque no estamos recibiendo las condiciones óptimas para recibir clases. Entonces, ¿qué queremos por medio de esta protesta? No recibir clases hasta que no tengan alguna solución. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos al centro de convivencia está mojado, parece una piscina. No podemos ver porque está muy oscuro, el cual no tiene energía, no se escucha muy bien, el calor nos quiere matar. Los estudiantes han tomado la decisión de no volver a clases hasta que la Secretaría de Educación Distrital les preste atención y culmine las obras en su colegio. Porque en el colegio no nos dan respuesta, dicen que están trabajando pero no se ven los trabajadores, o sea, está obra inconclusa. Entonces necesitamos que nos den solución a este problema. Ellos exigen recibir clases en condiciones dignas como es su derecho. Además, temen que en cualquier momento la estructura no pueda albergarlos o protegerlos de la lluvia. Se espera un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación Distrital para que se manifieste sobre qué soluciones les darán a los estudiantes de Villa Estela. Gracias.